No me la trajo al cadáver, no quiero bailar Su tanto no me lo quiero llegar Vamos a mi chanca La panamía no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta Y quiero hacer igual a yo Papá no me gusta, no me gusta La rumba se pone en la la gente, la gozando Y así que no hay, no va tanto Papá no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Hay que ser tan que está No hay que estar Papá no me gusta, no me gusta 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 Papá no me gusta, papá 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 no me gusta Papá no me gusta La palomía de mi vida, derrumba a salir con el chino volando, y con el rock estoy sonando. La palomía de mi vida, no te quedes ahí pegado y saca a bailar, mira que la batería te pone a costar. La palomía de mi vida, la batería te pone a costar y saca a bailar, mira que la batería te pone a costar. La palomía de mi vida, la batería te pone a costar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!